¡Ajá, órale, órale! ¡Una, órale! ¡Una, dos! ¡No, no, para! De parte de su amigo, el burrito, el original de Montenegro, uno de los chocos, porque así el momento iba. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Me odio más a mí! ¡Ahí está! ¡Ale, mando, le mando, le mando a la niña! ¡Sa, sa, sa, yakuza, yakuza! ¡Sa, sa, sa, yakuza!